Ahora estoy jugando con... Tengo un tipo de control diferente en el juego, para jugar. Tengo otra manera para jugar. ¿Lo cambiaste? Si, los controles lo cambié, las teclas y eso. Tengo para apuntar L1 y R1 para disparar, porque se me daño en esto. Yo puse la apuntada en L2, para disparar en el rey. Y rojo con gaja, tu sabes? Si, con la bachada. Yo tengo un ejemplo, yo uso todo lo normal. Lo único que yo le cambié fue para poder sacar un ejemplo con Lifeline. El drone, es a la flechita baja. Yo sé que era una cosa rara, como una... Mira, me cogiste la cosa. Ya. El, pues te digo que esta vaina es rarísima. Si, está abriendo aquí. Ya, entran por mí. Están entran pensando, el cuadrón nunca lo da pues. Podemos ir para CTR, Margarine, yo te puedo pasar la cuenta mía para que tu tengas UC Plus. Si, yo te paso la cuenta de verdad. Si, yo te paso la cuenta de verdad. Porque, ya que Yandy no... Porque asi Yandy no le caiga el Margarine. Yo te paso la cuenta porque yo tengo la de Oka principal. Entonces Oka tiene plus. Ay, me caí para abajo. Entonces jugamos, vamos para CTR. ¿Sos pueden ir para CTR? Si, vamos para CTR. Eh, 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 Vilt, y este es nuevo modo. ¿Eh? Y este es nuevo modo. ¿Qué diablos? Es un modo bacanísimo. ¿Ese que estamos jugando hoy? Si. El modo más raro, mira, ve. Mira, esa cocosa sin sentido. Este no es Ray. Ese es Ray muchachos. Eh, yo quiero jugar. Yo tengo a Octen aquí. No se me voy invisible, loco. El tuyo corre. Ocho. Eh, eh, el agente de los que sacan algo, no se, lo que sea. Si, se sacan algo. Voy a soltar algo. Margarine, voy a soltar algo. No te pongas la mano, por favor. No te pongas la mano. Y mandarín tanto, junto a los tortos. Si. 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 Ojo de esta copeta. Ok, esta, si. Ya. Yo estoy en directo, papu. ¿Quieres ver directo? Ponte a ver directo y... Hablate por ahí un ratito. En directo? Para que haarejo. Si, si. Para que haarejo, de verdad. Pásate, duérate un ratito ahí. Media hora. Es lo más que te pido. Si. Si, si, si. Esa es para ir en la nación. Si tu me quieres donar una gift de 10 dólares yo la cojo, hasta un dólar que tu me quieres robar yo loco Hasta si, hasta un pan dotado loco No, no, tiene que ser de un dólar para adelante Un pan dotado casi, aquí tu gastas un dólar, o sea Si te compro el pan y el jugo, tu gastas un dólar Ya tu sabes Mira, que como tu me refreco a lo que son de todo A lo que son de Yo quisiera hacer Lo que eran de 15 A 20 A 25 A 25 A 25 Ahí mima Lo que estamos más, el dólar está 58 O sea El parque Adin lleva energy también Todo el mundo lleva, ah no Ya no lleve copet Yo me pongo 25 pesos y lo comí Es loco, ya no se puede No, es verdad Yo te amo Ay ya, se me mencionó Y a veces el mago me recuerda a barro lo Yo me compro un poco es muy difícil Yo te lo trago es muy difícil Para ver 10 pesos de dinero O que es el puan Ya... Ya ya no, ve como es el puan Sí, el neto está ahí. Yo no lo escucho, ¿no? Sí. A ver si yo lo tengo muteado. Ah, sí. Yo sí lo estoy escuchando. Yo no lo tengo muteado, ¿no? Porque habló bajito, habló bajito, quizás... ¿Quién está disparando? Sí, te escucho. Yo no, al verano. Él está hablando bajito, eso es lo que pasa. No, no, no se te dañemos porque... Qué sé yo, tú estás hablando como... Así, el neto, yo no tengo... Eh, bueno, bueno, no, bueno. Entonces, si vamos a estar cinco, yo voy a hacer la sala solitaria. No, pero vamos con... Vamos a jugar con los... Con los que aparecen también en la partida. No, para que no jodan. Sí, pues, si vamos a montar, nos ponemos a montar. Es que a ti te gusta joder, eso es emocionante. Vamos a pasar, vamos para acá, para que nos maten, no va a ver. Que quedan morillas. No, no, no. Se viven aquí arriba. Ya, pero atento a eso, pero... Estamos en la zona 1, ya quedan 22 personas. No, 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 no. El diablo, mi amor. Yo lo he dicho. ¡Ah! ¿Esta que? ¡El diablo! Este es el abulti, loco. Saca señuelo. ¡Mira, mira! ¡Eh, no me cojan a loco! ¡Eres mi hijo! ¡Ladronazo! Esa es la mejor de un tropear. Atracao, atracao, atracao... Atracao, carajo. Atracao, carajo. El diablo Un pecho legendario encontrado aquí Lo que es este modo para bloquear la madre es porque el diablo antes Yo podia meter un modo asi que de mas ser la tufa Oye, al menos, al menos los pones estan a 5 pesos, oíste Eso es lo bueno Lo peones son a 5 pesos y ya No, siempre han sido de 5 pesos Al menos eso no tuvo el precio Ese siempre ha estado Y como siempre ha estado, 5 pesos Ey, tu llegas a comer El pan que tenia Mantequilla Ah no, nunca en la vida Gracias a Dios Si, si tu quieres venteando Si yo tengo que ir a cenar Pero yo cenno rápido Yo tambien tengo que irme a cenar Yo cenno rápido Yo voy cenno y vuelvo Vamos a apurar Una batida aqui No voy a cenar Y tambien tengo que Comerme el postre, yo duro mas Y aquí Y aquí Te vas a hacer el amor a ti mismo, diacho No seas así, nomás Hayan otro pues pues, muchas gracias El postre, el postre Quien fue ese que quedo esa cuenta con el nombre mio Muchas gracias Que, que comentario No, yo soy Gracias por acompañarme con tu Yo soy Optipo Squad Yo no quiero esa llave ya, eso no sirve Basura Pues muchas gracias Manu y muchas gracias Faltan Faltan 6 para llegar a 20 Eso es lo que yo quiero llegar A 20 seguidores Mente el inglés también Saludos, saludos El día aquí esa vaina que puso por ahí Ah, eso fue la zona Follow me on my channel Yo bruma Guardian GT Si no ya Es para yo a los locos Vito, montéalo Yo creo que él no se oye nada Ni yo tampoco Yo me oigo Pero nada, si, tu te oyes Porque tenemos el chat En el postre Para los videos y todo Estamos en un grupo No, no No, no No, no Yo tengo el punto Yo tengo el desactivado De compartir la cosa Desactivado Mira uno ahí abajo A cebolla Se murió de nuevo a ver A ver gente Yo mate a uno Ese desapareció A ver que yo lo mate Uy, 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 uy Vengan conmigo Ven acá Ven acá Ya, 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 ya Al otro postre ¿Qué? Mira, a ver, a ver que sale A ver que sale WTF El diablo, mira El diablo, mira El diablo, mira Ni yo Ni yo Yo no sé que saqué ahora Loco, miren Estos me pitan en un nuevo Que hago yo Yo no sé lo que están haciendo Sí, tu me lo... Tú no lo tienes Oye, copia No Que yo voy a copiar Ese boca que tiene que estar ahí Dame, dame datos ¿Qué copio? Un diablo Un diablo ¿Qué se yo? Un diablo ¿Qué se yo? Yo no sé de que Mirage Saca caja Eh, esto no me sirve Esa granada Aquí es la cosa... Yo la tiro Yo no Ah, mira ahí Le dice Dime, manin ¿Qué copio? Yo estoy copiando ¿Qué copio? ¿Por qué me copiaste el nombre? Oye que yo le copié el nombre Bueno, manin Yo lo siento mucho Si el nombre era tuyo Ya el nombre está... Eh... Bueno, yo no lo tengo comprado Ni nada Pero... Yo... Yo lo tengo desde el año... Lo tengo desde hace un año Ese nombre Ustedes pueden meter a mi canal de YouTube O tú puedes meterte a... Hay gente Tengo para abajo Tengo paraer que andar la pista De vez de ver No, no... Tengo paraer que andar la pista No, no... Tengo paraer que andar la pista No... No... A mi no me importa, manin Que tu tengas mis seguidores Este es un B8 Pues Quäad y llegate ¿Te puedes joder? ¿A mí que me importa que tu tengas mis seguidores? Mierda Viene gente subiendo Mira uno ahí. Yo le estoy luteando. Luteando Margarine. El Margarine lutea. No, no sé dónde está la gente Margarine. No sé. Lo siento manín, yo no me voy a poner a pelear por eso ni nada. Que tú tengas el nombre de la señal y tengas millones de seguidores. No me importa eso de verdad. El YouTube es una mierda, no es el original. Te vas a ir a banear por esto y dale. Baneame, sí. Ojalá me baneen. Ay mi madre, que loco. Yo puedo hacer lo que quiera. Yo sé que es Oka. Es el gobierno. Hola Oka. Ese es Oka. No sé si es Oka. Este es tu Oka. Viene un bloque. Oka coincidencia. Yo creo que Oka. Oye que yo soy Hacker. Claro que si yo hackeé la NASA manito anoche. Y me llevé un par de millones de pesos. Oka. 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 A veces, poniendo esos putiquis, chalecos, se trata de escutirlo ahí. Vení mis chicos. Vení. Ay, que fácil, que fácil. Primera vez que me llaman, nunca me habían llamado así, pero nada. Me siento orgulloso. Ay, qué mal. Estoy feliz. No tengo heal, yo no cogí el mech y nada. No, 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 no. Me la llevo. Tengo una pregunta, ¿cuál es la ulti de esta muñeca? No. No, no díselo. Baneado, baneado. Un placer, gracias por pasarte por aquí. Te agradezco mucho. Ojalá seas feliz. No, al menos no me importa. Yo tengo mi canal desde hace dos años. Lo bueno de toda esa vaina es que los mensajes se quedan guardados en el directo. Se quedan más en la luz, bueh. Y yo no lo ofendí. Hay gente arriba peleando. No tengo energía, nada de mí. ¿Qué es que? Energía, 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 energía. No, haces diferentes cosas, bueh. Haces diferentes cosas, bueh. Voy para allá. Lo dejé. Ellos seguro fueron, ellos seguro. ¿Qué muñeco aquí tiene la habilidad? Yo tengo el muñeco que hace el copen de sí mismo. Mira, mira. Así que... Mane, te voy a dar un consejo. Te van a... Te van a... Como es que así se esto? Te van a silenciar porque estás repitiendo el mismo mensaje a cada rato. Así que... Sigue. Si tú me seas morado yo lo callo. Eh, ella es gente. Sí. Si, yo tengo que arreglar eso también. Es que acá de culo. Tú ni la cara me estás viendo muchachos. ¿Qué sabes tú si yo soy blanquito o azul? Entra a zona, entra a zona, entrasión, entrasión. Entra a zona. Traje, va, traje. Mátalo, cacarín. Mátalo. Ahí está mal. Ya, ganamos. Se está curando el tipo aquí arriba. Se está curando el tipo aquí arriba. Ya, el tipo está curando. Se va aquí. Nada, nada. No tiene pecho ese tipo. Está de ahí. Está de ahí. Ya. Pero falta... Le falta uno. Ay, permite uno que está... Ese mismo. A ver que lo voy a ударar. Bueno. ¡Ay, falta más! ¡Jijí! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Gijí! ¡Gay, ay! ¡Gay, guay, guay! ¡Arriba! Me estoy demorado Diablo folio, me sacó a costa de mí Mira otro aquí, campeando con una knife Me estoy recuperando, espérate Yo también Hay uno que te ha dado, los dos te han dado Espérate que me estoy curando Yo estoy cayendo detrás Me estoy curando ¿Cuál no me están? Ahí abajo ¿Vale? Ah, voy a golpear ahora Tengo que llegar Tengo que llegar Ahora sí Derribué a uno Nada, yo tengo que ir con el otro La ya subiando Tengo una distancia, diablo No tengo más de energía Derribué a los otros, falta uno Tengo mucha explosión ¿Vale? Es el partido más fácil Te dije que era fácil Ay mi madre No, 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 no No, 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 no Tú eres los campeones Apex GG 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 total 17 Mira eso Siete Vamos a guardarla Vamos a jugar Vamos a jugar Que es un... Música 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 Música